Dejen pasar, ordenó uno de los alguaciles, con el gabán y la casaca manchadas con restos de vómitos recientes. Alonso Nárez notó que el Justicia se esforzaba en mantenerse calmado para evitar una nueva asca, e imaginó que era de los que se alteraban con facilidad. «Bendito sea Dios», exclamó Alonso al doblar la esquina y levantar un poco la vista, quedando impresionado ante lo que contempló. Descartó su impresión sobre el guardia que aguantaba su desazón y reconoció que la había juzgado prematuramente. La escena era sobrecogedora y justificaba la turbación y el basqueo del hombre. Aunque los galfarros le habían requerido en plena madrugada, le explicaron que el motivo se debía a la aparición de varios cadáveres en la parroquial de San Miguel, pero jamás Alonso había imaginado la escena. Buenas tardes, soy José Luis Gastón Morata y he subido esta tarde a la Albecín para presentarles la última de mis novelas, Los crímenes del callejón de las monjas, editado por Miguel Sánchez. Llevo casi 20 años contando y logrando historias de Granada y aquí, en el callejón, en este arco, en el arco de las monjas, que no hay más que un acueducto que surte de agua o surtía de agua al convento Santa Isabel la Real, comienza la novela que arranca con la leyenda, una tradición de mediados del siglo XVIII sobre que aquí aparecieron colgados unos hombres por ser partidarios del archiduque Carlos en contra de Felipe V de Borbón durante la guerra de sucesión por el trono de España. Pero eso es una leyenda, en verdad hubo una conjura, y la conjura es lo que se relata en la novela, Los crímenes del callejón de las monjas. Esta es la calle de la niña, así llamada porque aquí estuvo ubicado el hospital de la señora del Pilar, que fundó un caballero 24, un edil del ayuntamiento granadino, que siguiendo en Francia, en las copas de Carlos II, pilló la tiña y luego decidió fundar un hospital que sirviera para el tratamiento de los afectados por esa antigüedad. Según la leyenda del arco de las monjas, la de Juan de Rivera, en este sitio que era donde se tenía esta calle, una de las casas, donde se tenían los culturados, con trasferir de quinto de Borbón y a favor del archivo de Carlos. La novela, en verdad, es una mezcla de la leyenda de Afán de Rivera y la realidad que ocurrió durante el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, en Granada. Esta se inicia, ocurre en 1705, concretamente entre los meses de marzo y de junio, y en donde he mezclado la leyenda de Afán de Rivera, que va a ser investigada, los colgados que aparecieron ahí, en el arco va a ser investigada por los alguaciles de la chantillería de Granada, de la alcaldía del crimen, dependiendo del tribunal de lo penal. Investigada al mismo tiempo que parece ser que, porque todo confirma que parece que es una conjura que hay en Granada, o hay algunos conspiradores en Granada, que lo que intentan es derrocar a Felipe V y levantar el reino de Granada totalmente a favor del archiduque Carlos. Gran parte de la novela es historia. No sé si es una novela histórica o es una historia novelada, pero como el resto de todos mis relatos, tiene dos características. Una es la documentación, es donde me entretengo y es donde me divierte buscar la documentación con objeto de escribir el relato granadino. Y lo segundo es que, al mismo tiempo que los personajes principales del relato, que pueden ser los mismos alguaciles que investigan los asesinatos del arco de las monjas, es el segundo protagonista de la novela, es la vuelvo a ser la ciudad de Granada, como ha ocurrido en todas mis otras novelas, en donde hablo de las costumbres, de las calles, de los mercados, de las botillerías, de los figones, de los lugares en los que se comía, de los mesones, de las fondas, de los personajes, el paisaje y el paisanaje. Es un bonito relato que engancha desde las primeras páginas y que deja al lector que le hace desear seguir avanzando para conocer qué es lo que en verdad ocurre en el relato. La novela ha sido editada por Miguel Sánchez Ediciones. Se presentará oficialmente en la próxima Feria del Libro, concretamente el día 18 de mayo, miércoles, a las 7 y media en el patio central de la feria, respecto a la Fuente de las Batallas, y luego estará en la caseta de firmas para firmar ejemplares de los lectores que tengan a bien comprar. Tengo que agradecer tanto a la editorial como sobre todo a Gabriel Pozo de Nuevo por haberme inventado bibliografía que me ha servido para redactar este relato, en la cual no hubiera sido posible resumir y escribir esta novela. Muchas gracias. 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 Gracias.